Y la puesta en marcha del Proyecto Integral de Seguridad Ciudadana en la Municipalidad del Distrito Cusqueño de Pichari ha permitido desarticular varias bandas de asaltantes que en los últimos años habían desatado el temor en la población. La Municipalidad Distrital de Pichari en el Valle de los Ríos Zapurimaquillene ha puesto en marcha exitosamente el Proyecto Integral de Seguridad Ciudadana a través del cual se ha logrado desarticular varias bandas de asaltantes que en los últimos años habían desatado el temor y la inseguridad en la población. Y el Cat Brian es uno de nuestros hermanos que se han organizado por el tema de nuestra seguridad. Yo creo que están muy fortalecidos, muy tranquilos. Y para ponerla en marcha fue necesario equipar al Cuerpo de Serenazgos con la logística necesaria y equipos modernos que permitan actuar en forma oportuna ante cualquier eventualidad de riesgo o peligro. En ese marco se adquirió recientemente tres camionetas 4x4 acondicionadas para operaciones de seguridad, así como 14 motocicletas que permiten realizar el patrullaje motorizado durante las 24 horas del día, no solo en la zona céntrica de la ciudad, también en las zonas periféricas donde se acentúa con mayor intensidad la delincuencia. Sin seguridad nosotros a veces hay muertos, hay violaciones. Cabe resaltar que el trabajo del Serenazgo se realiza en coordinación estrecha con los miembros del Comité de Autodefensa de la zona y gracias a esta iniciativa se ha podido desarticular a bandas peligrosas de delincuentes y capturar a sus cabecillas. Nosotros como Comité de Autodefensa, como seguridad ciudadana, ahorita estamos trabajando mano a mano y así vamos a combatir a los delincuentes. También se ha detenido a inescrupulosos microcomercializadores de droga quienes vendían estas sustancias tóxicas a los jóvenes picharinos en los llamados prostibares, que se encuentran ubicados en la denominada Curva del Diablo, en donde además existe la explotación sexual de menores de edad. El proyecto también contempla una serie de campañas informativas y de orientación en las instituciones educativas de Pichari, en donde se enfatiza la seguridad como un factor clave para el desarrollo de la sociedad. Asimismo, los talleres de concientización se vienen desarrollando en las diferentes comunidades de Pichari, en donde se viene difundiendo la consigna de que Unidos, Policía, Serenazgo, Comité de Autodefensa, autoridades y población en general combatirán mejor al delito.